¿Qué es la Constitución Política? 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 Y en este caso lo que propone el Senado es que la fijación de los derechos correspondientes al uso del espectro radioeléctrico en estas bandas sea determinado por el Ejecutivo en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y presentado para su aprobación por el Congreso de la Unión. Parece o parecería cualquiera que esto sería el procedimiento natural. Sin embargo, quisiera recordarles que precisamente durante los meses de marzo y abril el Congreso de la Unión, como constituyente permanente, aprobó las reformas constitucionales a los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución Política mexicana en materia de telecomunicaciones. Y que de conformidad con esta reforma se estableció, y así lo establece claramente el artículo 28 constitucional en el párrafo 13º, que el Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a estas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a las que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de 30 días. Transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. Vengo a resaltar y a destacar que nosotros, es más, el constituyente permanente, estableció esta modificación a la Constitución y le confirió esta facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones y la radiodifusión no son de ninguna manera un artículo de lujo, sino que lo que necesitamos es proporcionar más y mejores condiciones para que la población tenga acceso a esta herramienta fundamental. Inclusive, el propio artículo 28 constitucional dice que las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando, y aquí lo digo, y asegurando el menor precio de los servicios al usuario. Es decir, que al final de cuentas, cualquier contraprestación que se le cobre a un potencial concesionario inevitablemente será repercutida en el precio de los servicios que ese concesionario va a ofrecer al público y por lo tanto, los que terminarán pagando por estas contraprestaciones serán los usuarios. ¿Quién realmente tiene la capacidad de determinar cuál es la contraprestación y la que debe ser justa y propiciar la universalización de servicios que a todos atañen y que hoy simplemente pueden ser pagados por un minúsculo segmento de la población que tiene acceso a Internet? Señores diputados, consideremos que esta es una reforma o esta adición por el Senado es inconstitucional y no solamente viola los principios de la Constitución, sino que podrá ser impugnada no solamente por una tercera parte, sea de la Cámara de Diputados o del Senado mediante una acción de inconstitucionalidad, en contra del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones que podrá interponer una controversia constitucional o incluso por los propios concesionarios que en su momento podrán impugnarla precisamente por ser contraria a lo dispuesto por el constituyente permanente. Esto ataca los principios que hemos buscado a través de la reforma constitucional del sector de las telecomunicaciones. No pretendamos cobrar o recaudar, porque no es la recaudación en estos aspectos lo que va a propiciar el que estos servicios fundamentales de telecomunicaciones puedan llegar hasta los más recónditos parajes de nuestro país. Por ello, señores diputados y diputadas, pido a ustedes su consideración para esta reserva que propone eliminar esta adición del artículo 12º transitorio a la Ley Federal de Derechos. Muchas gracias.